Buenas noches amigos míos, gracias por estar ahí y acompañarnos... ...en esta picota capillita, fieles a nuestra cita anual... ...estamos a punto de pedir la venia... ...y en el portón de la hermandad... ...decir adelante la cruz de guía y que empiece la procesión... ...y hoy la procesión viene de muy muy lejos... ...aquí a mi vera, aquí somos dos faroles... ...la cruz de guía la tendremos en el medio... ...don Rubén Mancera Morán, muy buenas noches... ...muy buenas noches, gracias por estar aquí... ...Rubén es desde el pasado mes de junio si no me equivoco... ...nuevo hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo... ...de las tres caídas y Nuestra Señora de la Misericordia... ...ya cerca de las cinco décadas debe detener ya Rubén... ...más o menos, o sea que... ...se ha convertido en el quinto hermano mayor... ...de la que yo llamo, en fin, aquí tenemos que mezclar... ...lo serio con lo más intrascendente... ...la MEC, la muy emeritense cofradía del polígono... ...vamos, que también se puede llamar así... ...o la cofradía tras el puente... ...desde que fuera fundada en 1986 por lo menos... ...por los chicos de don Antonio Campos y él mismo ¿no? ...yo creo que desde entonces... ...tras la promesa del siempre cofrad de Pepe None... ...a ver, creo, cito de memoria... ...Josemari Montero, alias El Rubio... ...Enrique, Paco González y Agustín Pérez... ...o sea que tú, por decirlo así... ...es ley de vida ¿eh? ...eres el primero de los que no... ...de los que no pertenecen a los niños de don Antonio... ...pues sí, yo la verdad es que... ...bueno, por aquella época ya empezaba a juguetear... ...también por aquella... ...con el biberón querido... ...el de Rubén... ...bueno, ya para aquella época ya rondaba por allí... ...por aquellos alrededores ¿no? ...pero sí que es verdad que todavía en la propia Junta de Gobierno... ...quedan niños de aquella época... ...y costalero tienes al lado alguno... ...y costalero, claro... ...¿quién es Rubén Mancera? ...bueno, pues Rubén Mancera... ...es una persona que entró... ...de costalero en el año 94... ...procesionó por primera vez en el año 95... ...llevo 27 años de costalero... ...este año haría el 28... ...pero por cuestiones de... ...del cargo que no hubo costento... ...pues este año pues... ...voy a tener que dejar el paso... ...¿quién te llevó de la manita la hermandad? ...pues fue Guillermo... ...el capatá... ...sí, bueno... ...fue una llamada... ...una llamada al barrio... ...que necesitaba costalero... ...y en aquel momento yo sentí... ...que tenía... ...que tenía que ser uno de ellos ¿no? ¿Tú sabes qué las cosas...? Y allí empecé ensayando por aquellos lares... ...por el barrio San Antonio... ...y por el Puente Romano... ...allí empezamos. Tú sabes que las cosas no ocurren por casualidad ¿verdad? Y ya... ...Nuestra Señora de Misericordia... ...que llegó después que tú... ...te echó el ojo y dijo... ...mira este va a seguir... ...entonces tu trayectoria en la hermandad ¿cuál es? Bueno pues empecé de costalero... ...ya como te digo llevo 27 años... ...luego con Paco González... ...me invitó a formar parte de su... ...de su Junta de Gobierno... ...en la que entré de vocal... ...y desde entonces pues llevo trabajando en... ...en la Junta de Gobierno. Mucha gente se cree... ...y en fin yo loco... ...mucha gente se cree que ser hermano mayor es un cargo... ...y le digo no... ...es una carga... ...es una carga... ...verás como a Rubén le cuesta más ser hermano mayor... ...que costalero... ...la verdad es que la diferencia... ...hay mucha diferencia... ...yo esto... ...casi este añito que llevo ya de hermano mayor... ...hay mucha diferencia... ...una cosa es estar trabajando en la Junta... ...que tú estás trabajando más silenciosamente... ...y donde tú vas dando tus opiniones... ...vas aportando tu trabajo... ...y proyectos y demás... ...pero otra cosa es ser un poco el referente... ...donde todo el mundo te tiene... ...te tiene de frente y... ...por lo tanto es muy importante tu Junta de Gobierno... ...claro si nosotros... ...y lo sabré yo que de luego... ...sí que es verdad que tenemos una Junta de Gobierno... ...es una Junta de Gobierno... ...porque prácticamente no ha cambiado nada... ...porque yo creo que tenemos un buen... ...un buen bloque desde hace un montón de años... ...ha habido un par de cambios y poco más... ...pero sí que es una Junta de Gobierno... ...que la que le hemos preferido continuar... ...porque yo creo que hay gente muy válida... ...gente muy comprometida... ...y gente con la que yo tengo plena confianza... ...entonces para qué vas a cambiar... ...si el equipo que tiene es bueno. ¿Qué momentos lindos tiene Rubén... ...de todos estos años de costalero y de cofrade... ...qué momentos bonitos tiene? Bueno, es que de costalero... ...de costalero se viven muchos momentos muy bonitos... ...debajo de un paso, ¿no? Y malos, y malos. Y malos también, ¿no? Pero los malos olvidan lo que yo digo... ...los malos... ...yo por lo menos suelo olvidarlos, ¿no? Yo soy de olvidar las cosas malas rápidas... ...y bueno, pues tengo mucho... ...cuando hice la lectura... ...de una de las caídas del Cristo... ...bueno, cuando hemos recordado... ...a compañeros que han fallecido en estos años... ...bueno, hay momentos pues muy bonitos... ...yo siempre digo una cosa... ...que al igual que en el carnaval... ...quien vive el carnaval es el que está en la chirigota... ...o en la comparsa o el que tiene un grupo... ...el que realmente vive la Semana Santa... ...y lo que es la Semana Santa es el costalero... ...bueno, no digo que los nazarenos... ...o los penitentes no lo vivan a su manera también... ...pero es otra forma de vivirlo. Si el costalero no hay paso, ¿eh? Cuidado. Sí, pero debajo del paso... ...se viven las cosas de una forma especial... ...el compañerismo... ¿A qué imagen le tienen más devoción? Lo digo, siempre hago el mismo símil, ¿eh? Nosotros podemos tener fotos de nuestra madre... ...y, ay mamá, qué bien estás aquí... ...ay mamá, qué bien estás aquí... ...Rubén, ¿a quién le piden más cosas? Pues, pues... ...hombre, yo he ido siempre debajo del paso de Cristo... ...son 27 años debajo del paso de Cristo... ...pero para mí la verdad es que las dos imágenes... ...son muy especiales... ...yo la verdad es que le tengo mucha devoción... ...a las dos imágenes porque... ...pues desde que llegaron el primer día estoy con ellas... ¿Qué aportan en tu vida, Rubén, esas imágenes? Pues aportan mucho, aportan mucho... ...te aportan tranquilidad, te aportan esperanza... ...te aportan, bueno, momentos... ...los momentos duros de tu vida es un sitio donde refugiarte, ¿no? Hay momentos muy duros en la vida... ...el año pasado pasó, por ejemplo, con el fallecimiento de mi padre... ...y son momentos donde... ...hay que tirar de algún sitio donde la esperanza... ...donde el seguir adelante apoyándote con tus hermanos... ...porque al final los costareros son también una familia, ¿no? Y el capatá, el capatá no deja de ser... ...solo un capatá, sino para mí, Guille... ...pues ha sido un amigo, ha sido una persona donde te puedes apoyar... ...y yo creo que es lo mismo, ¿eh? Tanto Guillermo como Agustín son dos personas... ...que tienen dos grupos de costareros muy comprometidos con ellos... ...y eso es porque ellos, además de ser capataces... ...son amigos de los que están debajo. ¿Y qué es para Rubén Mancera la Semana Santa? Más globalmente, por decirlo así. Pues yo creo que la Semana Santa siempre ha sido algo que me ha llamado desde chico... ...yo soy de Zafra, yo nací en Zafra... ...y bueno, una persona que se llamaba Antonio Juárez... ...que fue el que me metió un poquito en el gusanillo de la Semana Santa... ...y me hizo hermano de la Hermandad del Amarrado en Zafra... ...y a partir de ahí, fue como algo que me llamaba siempre, ¿no? Y bueno, pues la llamada de Costalero del Cristo de las Tres Caídas... ...hizo que yo fuera y fuera tomando cada vez más responsabilidades... ...y yo aporto todo lo que puedo a la Semana Santa de Mérida... ...para mí es la mejor fiesta que hay en la ciudad, la mejor tradición... ...estoy metido en mi hermandad y ahora en la Junta de Cofradías... ...pero también pertenezco, por ejemplo, al grupo de trabajo de la web... ...de la Semana Santa de Mérida... ...donde pues trabajamos en la parte digital... ...donde hacemos el seguimiento de las hermandades por GPS... ...donde tenemos la página web actualizada... ...donde ponemos nuestra fotografía, donde ponemos... ...tenemos un equipo bastante potente... ...para hacerle un seguimiento fuerte a la Semana Santa... ...y yo creo que mi implicación con la Semana Santa de Mérida... ...es bastante grande, es bastante grande. El ruido ese que han escuchado es una trabajadera... ...que nos ha cedido un poco... ...pero nosotros seguimos la procesión como si tal cosa... ...pues mira, don José María Pemán... ...ilustre gaditano y gran poeta... ...hizo precisamente unos poemas al costalero... ...pero te lo voy a poner porque al final... ...que me interesa mucho que lo comentemos... ...mira, cuando lo saquéis el paso... ...mecedlo de esa manera especial... ...hecha de tango y ternura y de vaivenes del mar... ...como se mecen los santos desde los puertos acá... ...como no saben mecerlo en ninguna parte más... ...costalero, que no sabes, rezar la salve quizás... ...si cuando la sacas, meces el paso con buen compás... ...aunque no sepan la salve, Dios te lo perdonará... ...que mecer así, tu paso, ya es un modo de rezar... ...y efectivamente, se reza con el cuerpo también... ...el costalero también es una forma de rezar, llevar el paso... ...yo cuestiono mucho a la gente que me critica... ...eh, ¿qué tal? ¿cómo que no? Métete debajo de un paso y tú verás... ...debajo de un paso hay muchas historias, ¿no? ...y hay muchas cosas por las que rezar... ...te voy a contar una broma... ...ya que estamos en este ambiente jovial... ...cuando les digo a los costaleros... ...la arenga que les doy, siempre digo... ...pero el día que vais, ducharos ese día... ...que debajo del paso puede haber de todo... ...hay un momento muy especial... ...en la vuelta, que poca gente conoce... ...que es en la vuelta ya, cuando regresamos a nuestra casa... ...en el puente, para coger los costaleros... ...un poquito de aire, un poquito de respiro... ...porque tenemos una vuelta muy dura, el puente romano es muy duro... ...hacemos tres lecturas, tres lecturas, tres rezos... ...una por nuestra familia... ...otra por nuestros enfermos... ...y otra por nuestros familiares fallecidos... ...lo que yo llamo el tramo de los ausentes, Rubén... ...y entonces son momentos muy especiales... ...y momentos que son para nosotros... ...y esa poca gente lo conoce porque es un acto muy íntimo... ...nos permite pues avanzar rápido en el puente... ...avanzamos un tramo rápido para ir lo más... ...aliviado posible... ...paramos a descansar y ese rezo nos da un poquito de fuerza... ...y volvemos a arrancar... ...¿estamos hablando de qué hora de la madrugada?... ...pues estamos hablando ya de las doce... ...más de las doce... ...doce, doce y media de la noche... ...ya al regreso por el puente y ya de regreso a nuestra casa... ...oye, ¿qué proyectos tienes tú así pendientes? ...pues la verdad es que la Junta de Gobierno... ...como ya digo que es una Junta de Gobierno... ...que viene bien en el tiempo... ...llevamos unos años trabajando muy duro... ...y bueno, la Casa Hermandad ya es una Casa Hermandad propia de la cofradía... ...por cierto, dignísima... ...que nos da mucho respiro... ...qué envidia me dais amigo mío... ...sí, y luego bueno, tenemos también que mejorar muchas cosas ahí... ...porque se nos está quedando pequeña... ...y cada vez nos cuesta un poquito más organizarnos... ...y luego pues teníamos pendiente pues el arreglo de los pasos... ...nuestros pasos, bueno pues tenían que... ...necesitábamos un arreglo porque bueno... ...desde el primer año poco a poco hemos ido creciendo... ...pero los últimos años hemos tenido... ...una cantidad de estrenos muy grandes ¿no?... ...los cuatro faroles del Paso de Cristo... ...los respiraderos... ...el palio de Nuestra Señora... ...han sido uno tras otro, uno tras otro... ...y este año no es que estemos descansando... ...pero es un proyecto un poquito más ambicioso... ...que tampoco es ahora el momento de contarlo... ...porque hay que dar muchos pasos... ...y nosotros pues somos una junta seria... ...en la que nos gusta avanzar pero con pasos firmes... ...y queremos trabajarlos antes de... ...Rubén, se hace hermandad... ...en la igualdad, los ensayos, las convivencias... ...y ojalá... ...digo ojalá porque después vamos cuatro gatos... ...pero no lo reprocho, es así... ...también en los actos litúrgicos, claro... ...porque es que somos parroquias... ...o sea, es que no nos engañemos... ...yo siempre lucho mucho por eso... ...pero también es verdad que no me gusta... ...obligar a nadie, yo creo que tiene que ser algo personal... ...yo muchas veces... ...incluso muchas veces pasa cuando... ...con las típicas herencias dentro de la cofradía... ...pues yo voy a dejar mi cargo cuando mi hijo... ...quiero que... ...yo no, mi hijo tendrá que decidir su línea... ...tendrá que decidir sus... ...sus... ...sus decisiones, tendrá que ir tomando sus decisiones... ...y si algún día quiere ser costarero lo será... ...y si algún día quiere tener algún cargo más... ...pues lo intentará buscar, pues así... ...en el tema de... ...pues de ir a las eucaristías... ...de asistir a los triduos... ...pues claro, nosotros hemos tenido ahora el triduos... ...y el primer día pues había poquita gente... ...el segundo un poquito más... ...y el tercer día... ...pues como es el tema de la procesión tal... ...pues ya va más gente, ¿no?... ...todos sabemos así... ...entonces es una pelea... ...pero bueno... ...que hay que respetar un poco la decisión de cada... ...de cada persona... ...a mí no me gusta obligar en ese sentido... ...y bueno, poco a poco... ...también es verdad que vamos trabajando... ...para que poco a poco... ...pues cada vez vaya habiendo un poquito más de gente... ...y comprometiendo un poquito más a la gente... ...sí que es verdad que cuando la gente empieza a ir... ...pues va cogiendo ya un poquito la... ...la vereda... ...y si no, insisto... ...osomario Pemán... ...que mecer así el paso ya es un modo de rezar... ...oye, ¿qué diferencia encuentras en el mundo del varal... ...desde que comenzaste hasta ahora?... ...por ejemplo, me has dicho un detallito... ...que es lo de las tres... ...porque eso al principio no lo tenías... ...y las tres paradas estas de rezar... ...no, bueno, se han ido incorporando algunas cositas... ...la verdad es que nosotros... ...bueno... ...dentro del varal... ...debajo de nuestro paso siempre hemos tenido... ...muy buen compañerismo, muy buen grupo... ...nunca hemos tenido muchos problemas de costalero... ...sinceramente yo creo que siempre tenemos bastante... ...y se ha ido trabajando bien... ...siempre en la forma de... ...de llevar el varal... ...la forma de llevar nuestros pasos... ...hemos tenido siempre esa pequeña crítica de... ...¿por qué no pasáis a varal?... ...pero nosotros siempre... ...de varal a costal... ...y todavía sigue habiendo mucha gente... ...si tuvierais a costal... ...bueno... ...nosotros siempre hemos tenido claro... ...que es nuestro sello... ...es nuestra forma de andar... ...es nuestra característica... ...desde que... ...desde que nació la hermandad... ...es nuestra forma de llevar los pasos... ...y creo que si lo perdiéramos... ...perdiéramos un poco de nuestra esencia... ...y nos gusta guardar también un poquito de la esencia... ...algún día llega un hermano mayor... ...que decide hacer un cambio... ...pero a mí me gusta el mantener ese tipo de... ...bueno, no solo el varal... ...el varal, la campana... ...las campanas... ...claro, son cosas muy características... ...el llamador también... ...es un signo de identidad vuestro... ...que os caracteriza... ...y a mí me parece estupendo... ...lo que ocurre... ...a ver... ...no lo vamos a negar... ...que tenéis una inspiración malagueña... ...cuando... ...en mi opinión... ...persona... ...la mejor Semana Santa del mundo... ...la de Sevilla... ...la de Málaga... ...es otro concepto... ...pero quiero decir... ...igual de respetable... ...pero a mí me gusta mucho... ...es más... ...mira... ...para que veas que no te lo digo... ...a mí me parece que vosotros... ...o lo que significó en su día la Veracruz... ...con estos capirotes tan altos... ...también a la Sevilla... ...es una manera... ...también de potenciar la Semana Santa de Mérida... ...es que es así... ...claro... ...cada uno tiene que tener un poco su sello... ...y nosotros siempre lo hemos intentado mantener... ...hay gente que dice... ...bueno tenéis un sello malagueño... ...yo la verdad es que no sé en su día... ...por qué se tomó esa decisión... ...no sé si alguien se inspiraría... ...en esa forma o en ese estilo... ...pero nosotros sí que intentamos ser... ...lo más originales posible... ...aunque tengamos ese estilo... ...tenéis un estilo profesional característico... ...al llevar el paso de otra manera... ...por ejemplo... ...se habla mucho del rachea trianero... ...que como... ...pum... ...pasito y tal... ...claro para eso es acostar... ...pero vosotros tenéis un estilo único... ...eso... ...lo promovéis... ...lo estudiáis y lo perfeccionáis... ...no sé yo creo que... ...tanto Guillermo como Agustín... ...desde el primer año... ...yo creo que ellos han conseguido... ...tener un sello... ...un sello único... ...yo por ejemplo cuando veo los vídeos... ...del Cristo subiendo el puente romano... ...la pequeña pendiente... ...ese andar... ...rápido y fuerte... ...sereno... ...el que tú dices... ...estás andando con pasos firmes... ...a mí ese paso me encanta... ...no sé si es que... ...pero lo que yo digo... ...yo creo que ni uno ni otro... ...se han intentado aspirar... ...en ningún otro... ...tra historia... ...creo que son personas bastante... ...soy vosotros mismos... ...si la Semana Santa se desarrolla... ...en circunstancias normales... ...ojalá todos... ...todos miraremos al cielo... ...por la cuenta que nos tiene... ...además... ...empezaremos a mirarlo dentro de una semana... ...a ver conforme los baños acercándo... ...¿cuál es el momento más especial... ...para Rubén Mancera? ...a mí me gustó mucho nuestra recogida... ...nuestra recogida... ...la última lectura... ...la última caída... ...estamos hablando casi a las dos de la mañana... ...sí la una y media... ...a dos menos cuarto... ...ya estamos ahí en casa... ...aunque últimamente nos hemos retrasado... ...un poquito más... ...desde que tenemos el palio... ...no acabamos de coger los mismos tiempos... ...que teníamos antes... ...pero poco a poco... ...sobre todo porque habrá que descansar... ...es que es un tramo muy duro... ...el varal... ...con el palio... ...según dicen los costaleros de la Virgen... ...es distinto... ...pero bueno... ...vamos a hacer este año otra vez... ...otro esfuerzo... ...vamos a ver si volvemos a los tiempos... ...que teníamos antes... ...y poco a poco... ...porque... ...llega tan tarde a nuestra casa... ...y hay allí muchísima gente... ...que nos está esperando... ...y bueno... ...volver a tu barrio es muy importante... ...a tu gente... ...bueno... ...ya tenéis gente de toda Mérida... ...o sea... ...pero bueno... ...eso fue... ...oye... ...¿cómo viviste el último miércoles santo? ...el último miércoles santo... ...bueno pues fue... ...primero la circunstancia de tu padre... ...que eso también te marcó... ...para mí esa estación de penitencia... ...fue realmente especial... ...porque... ...tú sabes que... ...habías ha sido hacía... ...hace muy poco tiempo... ...pero bueno... ...para mí fue... ...ir debajo... ...pues fue una forma también... ...de aliviar un poco... ...ese dolor... ...que se lleva dentro... ...y bueno... ...pues fue bastante especial... ...fue bastante especial... ...hubo momentos muy... ...muy especiales... ...yo... ...te lo cuento con orgullo... ...cuando... ...porque intentamos seguir... ...que nadie se quite el capirote... ...hasta que no estamos bien recogidos dentro... ...y cuando estamos bien recogidos dentro... ...y veo salir... ...costaleros debajo del paso... ...o yo me quito el capirote... ...y veo que no solo yo... ...soy el que estoy llorando... ...sientes decir... ...bueno aquí hay sentimiento... ...aquí hay... ...tú lloras mucho Rubén... ...en el momento... ...lloramos mucho... ...mucha gente... ...a mí me lo voy a decir... ...en el momento en que... ...hay un momento muy especial... ...en el momento en que estamos dentro de nuestra parroquia... ...y Guille toca por primera vez la campana... ...y se levanta... ...hay muchísima gente llorando... ...debajo el paso... ...mucha gente llorando... ...debajo el paso hay muchísimas historias... ...muchas... ...¿qué te gustaría cambiar para mejorar? ...pues... ...no lo sé... ...hay muchas cosas que mejorar... ...dime una... ...dame una pista... ...para yo hacer lo mismo... ...pues... ...no lo sé... ...me gusta... ...yo me conformo con que la hermandad... ...siga creciendo poquito a poco... ...y que sobre todo... ...siga siendo una hermandad muy abierta... ...muy cercana a la gente... ...nosotros queremos que la hermandad sea muy abierta... ...de hecho cuando montamos los pasos... ...y cuando trabajamos... ...tenemos siempre las puertas abiertas... ...porque nos gusta que cualquier persona... ...pues se sienta parte de nosotros... ...y que si quiere venir a trabajar... ...aunque no sea hermano... ...me da igual... ...tiene las puertas abiertas... ...y con eso... ...me daría muy por satisfecho... ...que fuera... ...siguiera siendo una hermandad abierta... ...a ver Rubén... ...es difícil innovar en Mérida... ...yo llevo poco tiempo... ...es decir... ...y bueno... ...por poco tiempo no... ...el mismo que tú... ...o sea... ...que en eso no tenemos ningún problema... ...pero... ...habría que innovar... ...os decir... ...no podemos hacer siempre lo mismo... ...que no está mal... ...pero el resultado será siempre el mismo... ...no sé qué innovaciones son... ...habría que darle una... ...pero yo creo que habría que innovar algo... ...por ejemplo... ...el miércoles santo solamente sois dos cofradías... ...y algunos años ha habido atasco... ...eso es incomprensible... ...esito desde fuera... ...este año bueno tuvimos una... ...ya hemos tenido una pequeña reunión... ...con la otra hermandad... ...con la hermandad del Nazareno... ...con su hermana mayor y con Alfonso... ...y este año vamos a... ...bueno... ...nosotros vamos a adelantar recorridos... ...vamos a adelantar horarios... ...media hora... ...ellos van a retrasar la llegada a Plaza España... ...y luego por primera vez vamos a cambiar el recorrido... ...vamos a regresar al Arco de Trajano... ...que lo habíamos perdido hace dos años... ...regresamos al Arco de Trajano para hacer la segunda lectura... ...la segunda caída bajo el arco... ...y bajamos por calle... ...San Juan de Dios... ...Obispo y Arco... ...San Juan de Dios... ...San Juan de Dios es muy estrechita... ...que yo sepa... ...que yo sepa... ...pero ya hemos pasado por ahí otras veces... ...sí no, pero ya hemos pasado otras veces... ...no hay problema ninguno... ...me gusta mucho esa calle... ...bajamos completamente otras calles... ...muy bonitas, muy recogiditas... ...por la asamblea bajamos... ...por la coquita en los coches... ...sí bueno, ya está todo solicitado... ...todos los tramos... ...hay que podar los árboles de... ...por ejemplo... ...un poquito de San Juan de Dios... ...sí pero una calle muy emblemática... ...sí y bajamos hasta Morería... ...todo resto, línea abajo hacia abajo... ...hasta Morería... ...Morería beberemos... ...para tomar el último esfuerzo... ...y de ahí regresamos a casa... ...no volvemos a Plaza España... ...porque en Plaza España... ...podríamos volvernos a encontrar... ...podríamos volver a tener... ...y además... ...una vez que pasamos por Plaza España... ...la plaza ya queda un poco... ...y después hay cosas... ...por eso te decías lo de Inovar... ...mira, el año pasado... ...por primera vez... ...en vez de ir por la calle Santa Eulalia... ...bajamos por Félix Valverde de Lillo... ...que como diría la Marara... ...es lo mismo que antes... ...pero sin bordillo... ...pero... ...y oye... ...pues que yo ya no vuelvo por la calle Santa Eulalia... ...tienes una calle... ...a compasarte con la marcha profesional... ...efectivamente... ...por eso te decía... ...que hay que atreverse a ir haciendo pequeñas cosas... ...que nos van a ayudar a dignificar todo... ...o sea que... ...sí, bueno... ...nosotros este año es la primera vez... ...que vamos a hacer este recorrido... ...creo que... ...que es un recorrido bastante bonito... ...bastante... ...bastante cómodo... ...y bueno... ...a ver qué tal este año... ...yo creo que... ...pasar por delante de la Asamblea... ...Calle Obispo y Arco... ...es una calle también muy... ...muy recogida, muy bonita... ...tú no porque seas edadano de nacimiento... ...pero... ...muchas generaciones... ...de los de mi edad... ...nacieron en lo que ahora es la Asamblea... ...Antiguo Hospital San Juan de Dios... ...ya no, ya con el... ...mis hijos por ejemplo nacieron todos... ...todos en el... ...oye... ...estamos inmersos en una sociedad... ...que hay una crisis... ...de valores... ...eso es evidente... ...se cuestionan cosas... ...como la vida... ...si cuestionamos la vida... ...con el aborto... ...y también hay una crisis económica... ...esto influye en las cofradías... ...que la gente no lo sabe... ...pero que somos un órgano... ...un órgano... ...una institución que hace la caridad... ...o sea que... ...ni tus cofrades... ...ni los míos... ...se van a quedar sin salir... ...si no tienen dinero... ...para pagar la cuota... ...caramba... ...¿qué hacéis vosotros... ...en ese ambiente? ...pues nosotros... ...la verdad es que el tema de la economía... ...es un tema cada vez más complicado... ...porque... ...nosotros... ...pues mira por ejemplo... ...este año hemos subido las cuotas... ...¿no?... ...que ha sido un poco... ...hemos tenido que subir... ...¿por qué?... ...porque los importes... ...todo en la vida ha subido... ...hacíamos... ...hacía ya más de 22... ...23 años que no subían las cuotas... ...estábamos en... ...en un euro al mes... ...12 euros al año... ...entonces hemos tenido que subir un poquito... ...porque sobre todo... ...el coste de lo que son las bandas de música... ...ha subido muchísimo... ...entonces... ...de hecho es algo que hemos hablado... ...muchas veces en los corrillos que tenemos... ...el importe de las bandas... ...y el importe bueno... ...de todo lo que ha subido... ...la acera... ...todo en general... ...pero sobre todo... ...el importe en la música... ...es bastante considerable... ...pero también es verdad... ...que no vamos a dejar a nadie atrás... ...por problemas económicos... ...si llega alguien a la hermandad... ...y yo no puedo pagar la cuota... ...la primera que te va a pagar la cuota... ...va a ser la hermandad... ...o te la pago yo... ...cualquiera ¿no?... ...pero entonces no vamos a dejar... ...trabajamos... ...sí que trabajamos también mucho con Cáritas... ...bueno pues... ...siempre intentamos hacer campañas... ...de recogida de alimentos... ...trabamos... ...hacemos... ...llevamos dos o tres años haciendo... ...un torneo de fútbol solidario... ...el primer torneo de fútbol solidario... ...fútbol amateur... ...fueron personas mayores... ...se recaudaron... ...no recuerdo exactamente... ...pero bueno... ...no sé si fueron un par de toneladas de alimento... ...una cosa así... ...el anterior fue... ...el del año pasado... ...fue un torneo de fútbol alevín... ...de los equipos... ...los ocho clubes de Mérida... ...y este año ya estamos pensando en el nuevo... ...que no sabemos exactamente el formato que vamos a... ...que vamos a... ...que queremos utilizar... ...queremos también que sea un poco innovador... ...y lo estamos trabajando ¿no?... ...a ver si... ...lo seguimos trabajando y os lo presentamos... ...no digo secundario... ...no es esa palabra... ...que van en paralelo... ...pero que a mí me gustan mucho... ...es decir... ...no podemos obviar... ...los vestidores de los pasos... ...dámese mayordomos, camareras... ...vestidores, vestidores... ...es decir... ...que son un arte... ...la gente no sé... ...yo es que disfruto viendo... ...en mi caso Ángel de las Heras... ...y yo disfruto... ...has hablado tú antes de las bandas de música... ...ha subido mucho el nivel de las bandas de música... ...yo me acuerdo... ...que la primera que tuvimos nosotros... ...era de pitidos y porrazos... ...en vez de trambores y cornetas... ...fíate cómo estaba la cosa... ...como me está viendo Miguel Ángel Nieto... ...que es mi amigo el que estaba en la banda... ...va a decir que... ...me va a retirar la palabra... ...bueno, es del Real Madrid... ...tampoco me va a... ...es que... ...la lo que íbamos... ...y por ejemplo... ...pero claro... ...fíjate qué detallito... ...el nazareno que se encarga... ...de que las velas vayan encendidas... ...todo el trayecto... ...no me digas que eso no es arte... ...Rubén... ...no, hay mucho... ...hay mucha gente trabajando en silencio... ...muchos equipos trabajando dentro de una hermandad... ...están los costaleros, los capataces... ...pero está también el taller de bordado... ...están los vestidores del Cristo... ...los vestidores de la Virgen... ...hay un montón de grupos... ...los del cuerpo de diputados... ...que ya están pues a pleno rendimiento... ...buscando su gente... ...buscando, organizando la procesión... ...hay un montón de gente... ...que trabaja de manera silenciosa las hermandades... ...y que hacen unas labores... ...que sin su labor... ...las hermandades no podrían ser... ...en nuestro caso por ejemplo vestidor... ...tenemos a Carlos... ...y Carlos tiene unas manos... ...que nos pone a Nuestra Señora de Misericordia... ...pero yo de verdad... ...es que disfruto solo viendo los... ...me quedo sentado así como pasmado... ...oye, no cabe ninguna duda... ...que vuestra hermandad... ...debe ser la que más ha crecido en Mérida... ...no lo sé... ...pero habéis crecido muchísimo... ...¿cuáles son los principales motivos... ...de este crecimiento? Bueno, crecemos... ...sí que es verdad que venimos creciendo poquito... ...poquito a poco... ...vale... ...sí que en temas de patrimonio... ...los pasos sí que han dado un salto interesante... ...pero en cuestión de hermanos... ...bueno, pues todos los años... ...pues van subiendo un poquito... ...no mucho, pero poquito a poco... ...va subiendo que no... ...que no es poca cosa... ...va como para la sociedad en la que vivimos... ...y el tema como... ...cómo se encuentra, ¿no? Una pregunta delicada... ...¿qué es más importante... ...la afición o la devoción? ...porque tú y yo... ...nos hemos encontrado gente... ...muy aficionada de la Semana Santa... ...pero... ...bueno, hay gente que entra con afición... ...pero luego se lleva la devoción, ¿no? ...cada persona tiene un poco... ...su forma de llegar a las hermandades, ¿no? ...y para mí sí, al final se quedan... ...y al final es devoción... ...cualquier forma de llegar a una hermandad es válida. ¿Qué paso te hubiera gustado... ...ya sé que siempre ha sacado... ...¿qué paso te hubiera gustado sacar en una Semana Santa? ...no hace falta ni que me digas de tu cofradía... ...¿qué paso? ...dime, oye... ...a mí hay un paso... ...que me tiene enamoradito... ...que es el Cristo de los Remedios... ...a mí el Cristo de los Remedios... ...me parece una talla... ...espectacular... ...y la forma de andar que tiene... ...y el tallado del paso... ...a mí, uno que me hubiera gustado... ...lo que pasa es que yo no doy la talla... ...es la Virgen de la Esperanza de los Ferroviarios... ...un viernes por la mañana, me encanta... ...y además, los Ferroviarios siempre he dicho... ...tienen unos colores muy bonitos... ...háblame, ¿por qué lleváis esos colores... ...las tres caídas, anda? Bueno, pues... ...esos colores vienen de... ...de, bueno, de las monjitas de la... ...de, bueno, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido a mí ahora el nombre... ...de las concepcionistas encerradas, ¿no? Según Pepe None, que fue un poco el ideólogo de la hermandad... ...esos colores vienen de las concesionistas. Vamos, rapidito que el tiempo nos apremia... ...dime una hermandad que no sea la tuya... ...sevillana, malagueña, lo que a ti te parece... ...la hermandad del amarrado de zafra... ...claro, es que no sé por qué sospechaba que me ibas a decir... ...dime un Cristo... ...que no sean los tuyos... ...más de suyo, o sea... ...el mismo, el Cristo de la flagelación... ...en zafra es el amarrado... ...y entonces yo muchos años, el Marte Santo... ...me daba una escapailla con mi mujer... ...nos íbamos a zafra para verlo... ...y lo acompañaba muchas veces incluso hasta recoger... ...y muchas veces cuando no puedo el Marte Santo... ...porque es una imagen exactamente igual... ...que la flagelación del Calvario... ...en la misma talla, porque se hicieron además... ...en el mismo taller... ...entonces pues yo siempre digo... ...y voy a ver mi amarrado de Mérida... ...a ver, dime una virgen... ...a ver si esta vez no... ...bueno, a mí me llama mucho la virgen de las lágrimas... ...por lo que representa en el barrio de San Juan... ...por lo que representa esa hermandad... ...el trabajo silencioso... ...y un trabajo siempre constante... ...con ese barrio... ...el otro día fue muy emocionante... ...traes un chico a Sergio de las Lágrimas... ...impresionante... ...oye... ...ya no con... ...en tu procesión... ...dime una calle para ver procesiones de Mérida... ...obviamente no puede ser el puente romano... ...porque nada más que sal vais vosotros... ...bueno, pues a mí me gusta mucho el paso por el Arco Trajano... ...me parece un punto muy bonito... ...ahí se una un poco patrimonio con tradición... ...y yo creo que a mí me parece un sitio de los más bonitos... ...ahora que me estás diciendo... ...a ver si te suena eso... ...sí, esa es una de las lecturas... ...te voy a dar una novedad ¿no?... ...las personas... ...también nos las hemos presentado... ...las tres personas que van a hacer las tres lecturas... ...que son tres personas... ...eh... ...muy importantes para la hermandad... ...la primera lectura la va a hacer Aurelio... ...que es el comisario de la Policía Nacional de Mérida... ...porque bueno, por conmemorar... ...bueno, además que son hermanos honoríficos de la cofradía... ...bueno, pues este año se ha celebrado el 200 aniversario de la canción del cuerpo... ...ahí estaba el policía detrás, bueno... ...exactamente, y además nos han confirmado que además tenemos también... ...el acompañamiento en la escolta a caballo este año... ...que venimos también, vamos a ir muy bien escoltados por la Policía Nacional... ...la primera lectura la va a hacer Aurelio en La Loba... ...la segunda... ...la segunda lectura la va a hacer una chica que nos ha... ...que es de Zafra... ...en el Puente Robano... ...la segunda lectura es en el Arco Trajano... ...la primera es en La Loba... ...la segunda en el Arco Trajano... ...y la va a hacer una chica que se llama Rocío... ...Rocío Jaramillo... ...que es una chica de Zafra que nos ha hecho unos dibujos de las imágenes nuestras... ...espectaculares... ...el otro día nos hizo entrega de las mismas en el Triduo... ...porque ella vino a visitarnos y se quedó prendada de nuestras imágenes... ...y una chica muy vinculada con la Semana Santa de Zafra... ...está metida en el Presidenta del Grupo Joven de la Hermandad de Cristo Yacente... ...y no tiene nada que ver que el hermano mayor de la prima sea de Zafra... ...es una casualidad... ...no, y además es una forma también de seguir involucrando... ...y seguir pues que la gente joven siga luchando y siga con esas ganas... ...siga aportando todo lo que tiene que aportar esas ganas... ...tercer lector... ...y el tercer lector lo va a hacer un compañero, un costario nuestro... ...y miembro de la Junta de Gobierno... ...que es el Rubio... ...que la va a hacer en su propio barrio... ...la tercera lectura muchas veces la guardamos para nuestra gente... ...porque es la... ...en su propio barrio, está cerca del hospital... ...en nuestro barrio, ¿no?... ...y entonces pues va a hacer la lectura él allí en su casa... ...lo sabe este pájaro... ...si no se lo digo yo... ...lo saben todos... ...pero el Rubio no es José Mari... ...es miembro de la Junta de Gobierno... ...oye, dime una banda de música que te guste... ...a un milladero de Cáceres... ...un milladero ese que estuvo con nosotros... ...pues nos quedó prendado, ¿no?... ...bueno luego por cuestiones de... ...de temas, bueno pues yo no... ...dime un capataz, ya me has dicho Guillermo... ...pero es que claro, es muy importante... ...para los que habéis sido costalero, un capataz marca... ...bueno yo la verdad es que en Cáceres pocos... ...pocos he conocido tan de cerca como los nuestros, ¿no?... ...pero bueno... ...no sé, no te sé decirte ahora si uno o hay muchos. Vamos a tener que ir terminando... ...esta procesión señores está a punto... ...esas cosas tan bonitas que decía Rubén... ...Rubén de irnos metiendo... ...sí, mira, aunque es un poco larga... ...pero es que no me resisto Rubén... ...voy a intentar, si puedo... ...recitarte los versos de José María Rubio al... ...otro Rubio, este es el tercer Rubio que citamos hoy... ...este sevillano... ...al Cristo de las Tres Caídas... ...a ver qué te parece... ...y si no la sabes te la tengo que enviar... ...porque a mí me gusta muchísimo... ...dice... ...por el suelo de Mérida, Cristo de las Tres Caídas... ...con la mirada perdida... ...tu oscura pena se arrastra... ...quién fuera tu cilineo en esa noche tan larga... ...en mis hombros pecadores llevaría la dura carga... ...de la cruz de mis pecados por tus calles solitarias... ...mi fuerza sería tu fuerza... ...mi espalda sería tu espalda... ...mis dolores tus dolores... ...y mis labios tú me sigues cordiosa esperanza... ...tú, Señor, adelante... ...y yo al paso de tus andas... ...con tu cruz de puente a puente... ...cruzando el puente romano... ...con tu cruz de madrugada... ...una noche sin caída tras las huellas de tus plantas... ...mas si no puedo, Dios mío... ...servirte en tan dura carga... ...hazme piedra del camino... ...pon tu mano apoyada... ...y en la roca de mi vida... ...sobre el barro de mi alma... ...levántate, Cristo mío... ...sosteniéndote en mi espalda... ...que yo, si caes setenta veces... ...setenta veces las andas... ...de tu cruz y tus dolores... ...de tu eterna madrugada... ...serán tu amor y mi fuerza... ...para tu mano apoyada... ...en la piedra de mi vida... ...que es el barro de mi alma... ...y de mi barriada... ...muchísimas gracias Rubén Mancera... ...muchísimas gracias a vosotros... ...mi queridísimo cofrade... ...y a ver... ...a las dos de la madrugada... ...nos tendremos que ver... ...como mínimo... ...y ustedes amigos... ...esta procesión ya se está recogiendo... ...va a sonar el himno nacional... ...de un momento a otro... ...Rubén y yo... ...olemos a incienso... ...a zahar... ...y mañana probablemente a torrijas... ...que aquí hay que... ...aquí hay que ir... ...por lo uno y por lo otro... ...muchísimas gracias... ...por acompañarnos en esta estación... ...que es de penitencia... ...pero que también es de alegría... ...porque la tristeza... ...es aliada del enemigo... ...y nosotros aquí estamos por la alegría... ...aunque pasemos momentos difíciles... ...a ustedes... ...y al tramo de los ausentes... ...muy buenas noches. Buenas noches.